Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete, activando la campanita de notificaciones en donde dice todos, para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me les bendiga mis corazoncitos, en este día voy a preparar unas riquísimas tortitas de elote. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo 10 elotes, ya los tengo bien limpiecitos. También vamos a ocupar 4 onzas de queso duro blando para que nos queden bien gustositas. También tengo una barra de margarina o mantequilla. También aquí tengo taza y media de azúcar, pero le vamos a poner la necesaria. Y usaremos la licuadora. Estos son todos los ingredientes para preparar estas riquísimas tortitas de elote. Como primer paso vamos a raspar el elote, ya que ya lo tengo bien haciadito. El cuchillo tiene un gran filo mis corazoncitos y tiene que tener un gran filo para poder raspar el elote. Ahora que estamos en cosecha aquí en nuestro querido El Salvador, vamos a aprovechar de hacer estas tortitas de elote. También se pueden preparar tamales, se pueden preparar riguas, atol de elote, elotes locos de todos mis corazoncitos. Pero ahorita vamos a hacer las tortitas de elote. Hay que raspar el elote con mucho cuidado. Muchas me han preguntado cómo yo raspo el elote. Así, miren mis corazoncitos, así de fácil. Tiene que tener mucho cuidado usted también porque el cuchillo tiene que tener bastante filo para que agarre bien cabal el elote. Y salgan bien los granos, miren, bien fácil, miren. Y aquí ya tenemos el elote bien raspadito. Ahora lo vamos a reservar porque también lo vamos a limpiar. Ahora aquí tengo agua, me voy a humedecer las manos y vamos a limpiar el elote para que no lleve mucho pelo de elote. Aquí está quedando todo, miren mis corazoncitos, todo el pelo del elote. Así es que va a quedar bien asiadito. Tenemos que dejarlo bien asiadito. Vaya, aquí ya lo tenemos bien asiado. Ahora lo vamos a licuar. Ahora vamos a licuarla en esta licuadora que es la normal. Yo tengo una más fuerte. Pero miren mis corazoncitos, con esta licuadora la podemos hacer. Solo que la voy a ir haciendo poquito por poquito porque en esta licuadora queda bien cuestecita, o sea, bien finita. Así es que le vamos a poner aquí el elote. Le voy a poner dos tazas. No le voy a poner muchas porque aquí le voy a ir ayudando a la licuadora despacio. Le vamos a ir ayudando a la licuadora porque yo quiero que me quede bien finita la masita de elote. Lo voy a poner aquí. Vaya, miren, bien bonita la mezcla. Así de poquito en poquito porque no se le puede poner mucha. Si se le pone mucha, entonces se le puede poner poquito de leche. Pero yo no le voy a poner ni leche porque la quiero bien, así como bien espesita la masa. Así, miren mis corazoncitos, bien bonita la masita, miren. Por poquito lo voy a ir haciendo. Ahora le voy a poner otra vez dos tazas. Y voy a ir haciendo todita la masa así y le voy a ir ayudando también con la espátula para que se me muela bien bonita. Vaya, aquí ya tengo la última masita de elote. Esto normalmente, mis corazoncitos, se lleva al molino. Hasta para hacer tamales también. Pero si usted tiene una licuadora fuerte, hágalo con una licuadora fuerte. Ya no evitamos de ir al molino. Pero como yo solamente estoy haciendo 10 elotes, lo he hecho aquí bien rapidito, miren mis corazoncitos. Y vamos a disfrutar comernos estas tortitas de elote. Y también podemos hacer unas ricas riguas. Pero yo en esta ocasión voy a hacer solamente tortitas de elote. Y miren que chula me quedó la masita, miren. Miren, bien durita, miren. Y bien puestecita como yo la quiero. Ahora la vamos a reservar. Aquí ya tengo la cacerola precalentada y tengo una barra de margarina. Pero le voy a poner un poquito más de la mitad. Para que me queden gustositas las tortitas. No le voy a poner todas porque veo yo que me salió poquita mezcla. Así es que solo le vamos a poner la mitad de margarina para que nos queden bien gustositas. Esto es opcional, mis corazoncitos lindos. Y si no le puede poner aceite, pero con margarina quedan bien gustositas las tortas. Toma otro sabor la masa. Ya que la tenemos de cechita. Y se la vamos a poner ya a la masa de elote. Le vamos a poner la margarina. O mantequilla. Y le vamos a poner aquí azúcar, la necesaria. Le voy a poner una taza. Y le vamos a poner también, aquí tengo 4 onzas de quesito duro blando. Para que queden bien riquísimas. Ahora vamos a mover. Mire que riquísimo, mi corazoncito. Despido en aroma, pero de chuparse los dedos nos van a quedar estas riquísimas tortitas de elote. Bien facilitas, mire, de hacer. Vamos a la probadita. Riquísimas. Así de dulcitas. Así me encantan a mí de dulcitas. Como solamente son 10 elote, vea, no le he puesto tampoco mucha azúcar. Ahora vamos a hacer ya las riquísimas tortitas de elote. Aquí ya tengo el aceite precalentado. Vamos a hacer las tortitas de elote. Yo la voy a hacer bien especialita. Vaya, ahora voy a esperar que se me doren estas tortitas para seguir poniendo las otras. Ya pasaron 3 minutos. Vamos a darle vuelta. Con mucho cuidado. Ahora vamos a esperar que se no toren del otro lado, pero nos han quedado riquísimas. Han pasado otros 3 minutos, pero yo la veo de aquí, la veo bien aguadita. Les voy a dar nuevamente vueltas. Les vamos a dar vueltas para que me queden bien cociditas. Aquí las tengo con fuego bajito. Para que me queden bien cociditas. Y vamos a seguir esperando. Ya pasó un minuto más. Ahora las vamos a ir ya retirando porque ya están bien doraditas y bien cociditas. Y las vamos a poner en servilleta para que absorba el aceite. Miren que riquísimas, bien doraditas. Bien riquísimas. Ahora vamos a preparar otras. Muchas me han preguntado, mis corazoncitos, que por qué hay elote que se desparraman las tortas. Fíjense que aquí en El Salvador no se desparraman las tortas, pero dicen que fuera de aquí de nuestro querido El Salvador hay un elote que no es adecuado para tortas. Pero también yo a veces cuando el elote está muy demasiado tierno, el que yo compro para las tortas, se le puede poner también harina de maíz. O sea, la que ocupamos, la harina que ocupamos para hacer tortillas. Esa harina le ayuda bastante a la torta de elote y no se le siente nadita el sabor a la harina de maíz. Así es que hay elote que no se puede hacer, fíjense mi corazoncito, pero este elote de aquí, de nuestro querido El Salvador, sí es propio para hacer las tortitas de elote. Pero usted lo puede intentar haciéndolos con harina de maíz, si el elote le sale muy demasiado tierno. Aquí ya estamos sacando las últimas tortitas. Han quedado pero riquísimas. Ya estas riquísimas tortitas de elote ya están listas, ahora las vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él y vamos a servir estas riquísimas tortitas de elote que estamos en la cosecha aquí en nuestro querido El Salvador. Han quedado pero riquísimas, prepárenla mi corazoncito si me cuenta en mi grupo de Facebook Cocinando con el ISB. Han quedado pero riquísimas, bien tiernitas para chuparse los dedos. Ahora le voy a poner cremita. Y así nos quedaron de riquísimas estas tortas de elote. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!